Eucarix, la nena sexy de la salsa, la voz que lidera el movimiento salsero romántico en nuestro país Con gran proyección internacional, abriendo fronteras en Estados Unidos Es el cuerpo venezolano Ha logrado posicionarse como una de las figuras femeninas más importantes de la salsa en su país natal, Venezuela Y su red de mí es el más reciente tema de la cantante venezolana Eucarix La nena sexy de la salsa, que con un gran talento, carisma y belleza Ha logrado posicionarse como una de las principales figuras de la música tropical De una de las personalidades más reconocidas por su belleza y obviamente por su voz Que con un gran talento, carisma y belleza, bienvenida a Eucarix La nena sexy de la salsa ¡Eucarix! ¡Celebramos con usted! ¡Eso! ¡A toda una semana de celebración y qué mejor que compartir con Eucarix! La nena sexy de la salsa Perú República Dominicana La Habana, Colombia y Panamá Embajadora del Sentimiento La Habana, Colombia y Panamá PODER Comprometida y muy querida entre sus seguidores Dulce, atrevida, carismática Showwoman Percusionista y versati Cantante de salsa dura y romántica Fiel exponente de este género cuenta ya con 5 producciones discográficas mencionadas en el siguiente orden Un Zona Celia Dulcemente atrevida Que viva el amor Sentimiento sonero Y déjate amar Elaborando producciones discográficas de altura Con reconocidas leyendas de la salsa como Larry Harlow Me voy para Venezuela por una gira Yo conocí a ella en Facebook solamente, ¿verdad? Para un año, un año y medio Yo escribí a ella, mira me voy para Caracas Yo quiero conocerlo en persona Yo los vi los videos, la música de ella Ella tiene mucho talento Una nena muy bonita Yo me voy para Venezuela con mi hijo para trabajar con Alfredo y Canario Tito Allen Tito Allen Tito Allen Tito Allen es un show muy bueno Valencia viene con nosotros Y yo hablo con ella Y preparamos canciones Yo tengo cuatro para ti Y Mano tiene cinco, seis, tú tienes uno y dos Ponlo de todo junto Y grabar en Miami con Miami No hay más centro de todo Es muy importante para ella Porque ella es una estrella, ¿sabes? José Mangual Jr. Un son a Celia Como padrino y productor musical Al señor José Mangual Jr. Para mí es un honor Por primera vez Hoy mi composición Cantada por ti Además de Marlow Rosado Para mí trabajar con Larry Imagínate Si cuando yo era así Yo me sentaba Yo me sentaba en un piano Y yo ponía a esos tres grandes del piano ¿Verdad? Lo que era Larry, Papo Luque y Eddie Palmieri Y así fue que yo aprendí a tocar He trabajado con los tres Imagínate Para mí eso es el honor más grande Que yo puedo tener Es poder trabajar con uno de mis ídolos Y Eucaris pues Me dio el sentido completo El paquete completo El paquete completo Del artista que es Si ella se preparó tanto Para esta grabación Como se prepara para sus shows Como se prepara para todo De verdad que es una mujer Que está bien enfocada Pues ha probado que Trabaja fuerte Y por Venezuela Eduar Antón José Gregorio Machado Entregada al cariño de su gente Representante de la mujer venezolana En este momento Una mujer Podríamos decir Que es la representante Más importante Del sexo femenino En nuestro país Y una de las más importantes Salseras de América Ella es venezolana Ya su quinta producción discográfica Está lista Y hoy nos trae un regalo Muy especial A Super Sábado Sensacional La bienvenida es para La diva de la salsa Eucarist La salsa le anunció una nueva producción discográfica La voz que le revisa el movimiento Salcero femenino romántico en Venezuela También conocida como la nena sexy de la salsa Nos visitó en los estudios de Benevisión Transpare en los estudios de Benevisión La segunda música de la madre, la luz que nos regula en Venezuela Y para que no te vayas, tengo por ti, para que no te vayas Y para que no te vayas, y para que no te vayas Y para que no te vayas, y para que no te vayas Pero me lo escucho, te lo dices Si el mundo será feliz, te lo dices Dices que si me quisieras vivir conmigo Debo ser tu vez y hasta contigo Haciendo las cuantas de todo el país de Nueva York Con ustedes, la negra sexy de la zona Vamos a recibir un buen aplauso Y para que no te vayas Y para que no te vayas Espontánea y talentosa Y dará mucho de que hablar en la industria latina Poniendo en alto su país y llevando su música a cada rincón del planeta Por amor Señor amante Y para que no te vayas Y para que no te vayas, y para que no te vayas Y para que no te vayas Y para que no te vayas Y para que no te vayas, y para que no te vayas 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 Y para que no te vayas